Al Ayuntamiento de San Roque le corresponden poco más de 3 millones de euros de los 5.000 millones aprobados por el Consejo de Ministros el pasado 23 de octubre para la totalidad de los ayuntamientos del país. El nuevo Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local permite a los ayuntamientos destinar hasta un 20% de las cantidades asignadas a financiar gastos corrientes para programas de actuación social, de competencia municipal, principalmente educación y atención a las personas en situación de dependencia. La totalidad de los proyectos que el Ayuntamiento va a presentar se desarrollarán en las cuatro zonas en las que se divide nuestro municipio, Zona Norte, Interior, Bahía y San Roque Casco. La mayoría de los proyectos consistirán en la instalación de contenedores soterrados en casi la totalidad de las barriadas y del casco urbano, además de otras actuaciones como la finalización del Centro de Día de Villa Carmela, la climatización del Teatro Juan Luis Galiardo, la primera fase de la Casa Club del Club de Tenis Javiota o mejoras en las instalaciones de la Plaza de Toros, además de otras actuaciones en los recintos feriales de Campamento y Taraguilla. Todos estos proyectos permitirán, según el Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, José Antonio Ledesma, la contratación de más de 100 personas de las listas del INEM. Y como un dato también interesante de este plan E 2010 en San Roque, podrían ser poco más de 100 puestos de trabajo los que pudieran tener en torno a seis meses de trabajo, precisamente en el término municipal de San Roque, a lo largo de estos próximos meses, una vez que el Gobierno nos apruebe a nosotros este plan y siempre, claro, lógicamente contratado a través de la oficina del INEM y de las diferentes empresas que en su momento resulten adjudicatarias de los diferentes proyectos que ponemos en marcha. Muy rápidamente me van a permitir que haga un repaso muy somero, muy resumido, de las diferentes intervenciones que también vamos a llevar a cabo y que, dicho sea de paso, también cuentan con la cantidad económica que en cada una de las zonas del término municipal más o menos se ha hecho de una manera equitativa y proporcional. Tras la verificación de los proyectos por parte de la Delegación y su delegación del Gobierno, el Secretario de Estado de Cooperación Territorial será el encargado de dictar la resolución de autorización para la financiación de estas 29 actuaciones. El nuevo Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local dará continuidad durante este año 2010 al Fondo Estatal de Inversión Local que inició su ejecución durante el pasado año 2009. El nuevo programa de inversiones pone en esta ocasión el acento en promover el modelo económico más sostenible con iniciativas centradas en la preservación del medioambiente, el ahorro y la eficiencia energética, las nuevas tecnologías o los servicios sociales, por lo que, según el alcalde de la ciudad, Fernando Palma, ha sido una labor compleja para adaptarlos a la normativa que exige este nuevo Fondo Estatal. Pues hemos conseguido, con mucho debate, muchas reuniones con los distintos concejales del equipo de gobierno, hemos conseguido terminar este plan que hoy, precisamente, que tenemos el pleno, es lo que ya definitivamente se le da la luz verde para que mañana, a primera hora, toda esta documentación y todos estos proyectos vayan dirigidos al Gobierno Central para su aprobación y que en un mes, dos meses, podríamos tener ya la financiación y los proyectos aprobados para llevar a cabo estos proyectos.